de tener la oportunidad de poner en manos de los misioneros una herramienta de gestión sanitaria de gran innovación tecnológica que tiene una avanzada muy importante en la inclusión de todos los misioneros para el acceso a gestionar la salud a través de la tecnología. Alegramet es único en la República Argentina como sistema de gestión que abarca un universo muy importante de ciudadanos misioneros y vincula su historia clínica con su gestión diaria. Eso nos da la posibilidad, nos da la oportunidad de que a partir de este tiempo que podamos tener la aplicación funcionando, que estará disponible en Google Play, en App Store a partir del 14 de septiembre, permitirá solicitar asistencia médica virtual desde el componente electrónico que tenga esa persona, en su mayoría es el teléfono celular, el smartphone. ¿Cómo será el procedimiento? Eso lo iremos explicando en el transcurso de la entrevista pero las personas van a tener la oportunidad, bajando la aplicación de Alegramet Misiones de poder solicitar asistencia sobre la gestión de su salud. Cada misionero va a tener la oportunidad de gestionar sus necesidades de salud a través de una aplicación sin necesidad de tener que trasladarse a un centro asistencial. Y hablo de inclusión porque es una oportunidad que se da a aquellos misioneros que viven lejos de los centros de alta complejidad y muchas veces tienen que gestionar desde el lugar donde viven una asistencia médica. Esta asistencia no solamente va a ser una asistencia del tipo técnica sino que es una asistencia extremadamente humana, vincula al ser humano desde lo más importante que uno tiene que es su salud, la tecnología y la respuesta. Buscamos esto en tiempos donde la pandemia nos ha dado la oportunidad de mostrar que los misioneros somos capaces de hacerlo, somos capaces de gestionarnos nuestra propia salud. Va a permitir que cada misionero tenga en su teléfono celular, en su aplicativo, su historia clínica. Lo que va a permitir que en cualquier lugar donde se traslade esa persona, en cualquier inconveniente que pueda tener, pueda acceder en términos de minutos, de segundos, milisegundos a la apertura de su historia clínica y de esta manera quien lo atiende tenga también la oportunidad de mirar el historial de cada paciente. Eso lleva una cuestión que es fundamental para todos, que es el tiempo. El tiempo en la salud, como siempre se dice, vale mucho. Y también significa el conservar la identidad de la persona en el lugar donde va. No tiene que ir con el DNI a un lugar y acreditarse, se pierde tiempo, más en estos tiempos donde hay que hacer a veces colas largas, la gente tiene que esperar por una cuestión de protocolo sanitario. Entonces, lo que hace la aplicación y este nuevo servicio para todos los misioneros en gestión de salud es poner a disposición. Si alguien tiene que hacer una receta, por ejemplo, y tiene que movilizarse de un lugar a otro, que a veces son 100 kilómetros, 200 kilómetros, lo puede hacer desde la gestión en su propia casa y esa receta va a volver a través del profesional que recibe la demanda para que pueda, a través de su teléfono, gestionar ese medicamento en el centro de salud o en el lugar más cercano que tiene del área sanitaria a su domicilio. Pero no nos quedamos acá. Le dimos un avance más a Alégramer. Y ese avance más está dado en la atención personalizada online de una telemedicina de enorme capacidad resolutiva para poder estar frente a frente con un profesional médico y evacuar las dudas con respecto a la problemática que pudiera estar teniendo. Ese médico va a gestionar la solicitud y esa gestión a veces es enviarlo a un centro de mayor complejidad, esa gestión a veces es solicitar un examen complementario de mayor complejidad y va a permitir que los turnos y que la asistencia de esa persona que se traslada a algunos kilómetros para hacerlo tenga el menor tiempo de espera posible. Y no va a ser necesario venir con todos los papeles de la historia clínica debajo del brazo, sino que va a estar la historia clínica en la aplicación personal de cada uno con todos los márgenes de seguridad informática que requiere esto. Esto ha sido la tranquilidad a los misioneros que así como la historia clínica digital en la provincia ha sido un éxito, hoy nosotros tenemos una herramienta superadora que vincula a la historia clínica de los misioneros con la gestión de su problemática en tiempo real. Es muy bueno para nosotros. Me siento muy feliz de que podamos gestionar la salud en tiempos difíciles, pero también es lo que se viene ya en avanzada hacia el futuro. En otros lugares van a encontrar sistemas cerrados, o sea, hechos para determinada cantidad de personas. Esto es universal. Los misioneros tienen la posibilidad, a partir de este tiempo, de poder gestionar en igualdad de oportunidades, no importando el lugar de la provincia donde se encuentra.